¡Hola amigos! El día de hoy vamos a hacer un Maren de palillos de dientes del profesor Seishi Osakus. Los materiales que vamos a jugar van a ser palillos de dientes de madera, un tubo de cartón grueso, un pedazo de cartón, silicón, tijeras o cúter. Lo primero que haremos será pegar nuestro tubo sobre el cartón. Esto lo haremos con el silicón. El tubo debe ser más chico que los palillos, aproximadamente unos 5 centímetros. Ya pegado, dejamos que seque el silicón. Cuando haya secado nuestro silicón, recortamos con la tijera o con el cúter la base de nuestro tubo. Vamos a llenar con silicón el fondo de nuestro tubo. Vamos a colocar los palillos de dientes dentro de nuestro tubo. Se deben asentar firmemente sobre el cartón plano. Colocamos poco a poco más palillos hasta llenar. Luego presionamos los extremos puntiagudos sobre un objeto plano. Luego presionamos los extremos puntiagudos sobre un objeto plano. Para que se adhieran sobre nuestro silicón. Dejamos secar alrededor de media hora. Ya seco nuestro barring, vamos a asentar. Para eso vamos a ocupar una lija del número 320. Colocamos el barring sobre nuestra lija para que quede completamente plano. Ya que tenemos plano nuestro barring, ahora toca probarlo imprimiendo un grabado. Entintamos nuestro grabado a imprimir. Ya intentado nuestro grabado, vamos a colocar un papel. Le colocamos un segundo papel. Este papel va a ser un papel encerado para que corra mejor nuestro barring. Y aplicamos presión. Aplicada suficiente presión con nuestro barring de palillos, vamos a retirar nuestro papel con cuidado. Y este es el resultado de una impresión con barring de palillos de dientes. Espero les haya gustado el resultado. Compartan, comenten, suscríbanse, denle like y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!